Rebel Music es un proyecto que nace en el 2011 con el afán de promocionar las bandas locales y difundir la música reggae por toda la ciudad, haciendo cubrimiento a todos los eventos de reggae, dancehall, sky hip hop, tomando fotos y grabando videos para todos ustedes. Y así es como vivimos el día de la radio aquí en Rebel Music, haciendo radio y periodismo. Conéctese ahí, rebelmusic.net